Lo que hemos permitido llegar ahora es sobre 2.200 metros. Se vieron las fisuras en mayo del año pasado, donde pasó todo lo que se hizo. En esa parte donde vamos a ir hoy, todavía hay partes calientes, donde hay algunas sorpresas. Entonces, eso es donde vamos a estar llegando hoy. Una pregunta, ¿todos están bien? ¿Dónde está este? Sí, lo que sucede es que el oxígeno es más fuerte porque vamos en la medicación.